¿Está grabando? Perfecto. Pues dale duro, Lidia. Bueno, yo me dedico al humor también. He utilizado el humor como vehículo conductor siempre de todas mis canciones y, de hecho, casi se podría decir que soy más humorista que rape. Así que, sí, mis chistes tenían gracia. Gracias, la gente pregunta. No, no se emiten todas las plataformas porque todo el que tenga kickbox es caca, ¿vale? Aquí he perdido un montón de followers, pero eso es así, eso es así. Es que no puedo decirte porque es que hay muchos en mi top one, está desde Skyrim, evidentemente a God of War 1 no me parece un juego espectacular. Ahora estoy esperando The Division, como todo el mundo, evidentemente. GTA me ha dado grandes momentos. Eh, sí, he jugado alguno. ¿Qué otro? ¿Alguna vez? Sí. Yo siempre hago una analogía con eso, a la gente que empiece eso, que me pregunta. Siempre le digo lo mismo, digo, mira, imagínate que te viene el diablo y te dice, mira, te prometo que vas a tener una fama interesante y vas a ganar dinero y la gente te va a adorar y va a ser todo genial si te dedicas al rap. Pero hay una letra pequeña, es que los primeros 14 años los 200 van a ser una mierda, darás, perderás un montón de dinero, no te darán nada más que de gusto, pero eso sí, cuando llegues al año 15, entonces ya todo va a guay. Y yo a todo el mundo le pregunto, para pulsar como son, si firmaría o no, y he obtenido todo tipo de respuestas. Independientemente de lo que me respondan, mi réplica siempre es la misma, es como, pues yo firmé, pero sin saber si el año 15 me iba a ir bien. Entonces, sí, en respuesta a la pregunta, te diré que yo no sabía que iba a tener este éxito, si es que esto se lo podría llamar éxito, pero tampoco lo buscaba. Si no lo hubiera tenido, tampoco lo hubiera echado en falta porque no era mi misión. Mi misión era hacer música y divertirme, siempre lo ha sido. En el momento que deje de divertirme, pues deja de hacerlo.